Dice un refrán popular, lo que está a la moda no incomoda Aquí voy, aquí voy Oye que lo que, Jesús te ama Jeje, sabor a Cristo Oye que lo que, Jesús te ama 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 Por la mañana te ama, sí Al mediodía te ama, yeah Y por la noche te ama, claro De madrugada te ama, que sí Si está gordito te ama, ajá O muy flaquito te ama, te lo dije Si tiene dinero te ama, oye Si no tiene ni uno, te ama Te ama como quiera Oye que lo que, Jesús te ama 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 Soy un bendito Sabor a Cristo Ajá Jesús te ama Escúchalo Oye que lo que, Jesús te ama Oye que lo que, Jesús te ama Oye que lo que, Jesús te ama Él no es como los hombres Claro que no Que aman a uno y odian a otro Él es el amor Lleno de amor Y ama a uno y a otro Sí Si estás en la cárcel Ahí Si eres adicto a algún vicio Sí Así él te ama Porque eres su hijo Él es el camino No 섬сы Oye que lo que, Jesús te ama 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 Jesús te ama Vuelvo y te digo Oye que es lo que Jesús te ama Oye que lo que, Jesús te ama Oye que lo que, Jesús te ama Solo re estudio Miguel Piano produciendo Junior Arias escribiendo Sabora Cristo para el Rey de Reyes Jesús te ama